Vamos a preparar garbanzos con langostinos. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de garbanzos cocidos, 250 de langostinos, medio litro de agua, una cebolla picada, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón, pan rallado, perejil, aceite y sal. Y comenzamos haciendo un caldito con las cabezas y los cuerpos de los langostinos ya pelados. Añadimos un poquito de sal, un chorrito de aceite y los sofreímos para que suelten bien todo el juguillo. Seguidamente añadiremos medio litro de agua. Y desde que empiece a hervir lo tendremos alrededor de unos 15 o 20 minutos. Por otro lado, en una cacerola honda vamos a echar los dientes de ajo con un fondo de aceite. En cuanto el aceite empiece a tomar calor, añadiremos la cebolla picadita. Y la vamos a sofreír muy bien a fuego lento. Echamos un poquito de sal para que se poche mejor. Y cuando esté sofrita añadimos la cucharadita de pimentón. Removemos bien y apartamos del fuego. Por otro lado, cogemos un colador y colamos el caldo de las cabezas de los langostinos. Apretamos para que caiga bien todo. Y volvemos a nuestra cacerola a la que añadiremos los garbanzos escurridos y añadimos el caldo. A partir de ahora agitaremos siempre la cacerola, pues los garbanzos al estar cocidos ya se pueden deshacer si metemos una cuchara. Los cocemos a fuego medio 10 minutitos para que cojan el sabor del sofrito. Añadimos los langostinos y los tenemos nada más que otro minuto. Por último, añadimos un poquito de pan rallado espolvoreado para espesar. Picamos el perejil fresco. Apartamos del fuego, le añadimos el perejil. Y si lo dejamos reposar hasta la hora de comer, habrá cogido textura y estará más bueno. Listo, ya tenemos nuestros garbanzos con langostinos, que aunque pueda chocar la mezcla, os puedo asegurar que es un plato que está delicioso. Delicioso.